YEEEY 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 YEEY YEEY Y aquí Riusplay En un nuevo gameplay de Minecraft Y estamos con Timba Con Mondongo Y con... ¿Tú quién eras? Mira ¿Sabes qué? Se va, se va Y con Agapito, vale, que sí que te conozco Vale, vale, ahora sí Bienvenidos a mi nuevo vídeo Hoy vamos a jugar a Minecraft Bueno chicos, hoy os he traído a un esconde a vuestra novia ¿Eh? ¿Qué te parece, Timba? ¿Qué te parece este minijuego tan guapo? ¿Y eso para qué? ¿Para buscar otra nueva? No, escondemos la novia y la tienen que encontrar los demás ¿Y qué van a hacer con mi novia? Yo me he traído a mi prima a la coja, mejor, ¿vale? ¿Me vale? ¿Te vale? ¿No tienes novia, Timba? No tengo novia, tengo prima ¿Entonces el Ryumba puede ser real? No Nunca puede ser real Toma Agapito, tengo una cosa para ti Ay, ¿qué es? Esto, un poquito de mocos ¡Qué ricura! ¡Por Dios! ¡Uy, pero por favor! ¡Qué delicia! Si me tratas mejor que mi novia Yo creo que se debe ir a esconder muy bien porque no la he encontrado en mis seis años y medio Ahora, Agandongo es real Agandongo es real Agandongo se podría confirmar, nos confirman por el pinganillo ¿Mondonpito? ¡Mondonpito! 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 ¡Esta es tu novia novia! ¡Esta es tu novia novia! ¡Que yo, que yo le respeto! ¡Yo te respeto que te guste tu novia! ¡Maldonpito! ¡Que monstruo aco! ¡Pero, pero mirad que ojos! ¡Mirad que ojos! ¡Mirad que bonita! ¡Pero no va a ser bonita! ¡Que da todo lo asco! ¡Que sí, te va asquisimo! ¡Te vas a quedar pegado cuando le des un beso! ¡Ah! ¡Ya se porque le gusta! ¡Es porque parece un moco! ¡Hombre! ¡Porque la regalo esto! ¡Si! ¡Es un chico club de esos! ¡Me la chupes! ¡Ey! ¡Deja de choparla! ¡Que pia! ¡No me parece un moco! ¡Venga! ¡Y mi novia! ¡Uuuh! ¿Eh? ¡Tu novia! ¡Mi novia es Timba! ¡No! ¡Si! ¡Bien! ¡Bien! ¡Que no soy tu novia! ¡No, Timba! ¡La cambio! ¡No! ¡Cámbiala! ¡Que yo no soy tu novia! ¡Bueno! ¡Mi novio! ¡No! ¡No! ¡Pues ya está Timba! ¡Hala! ¡Esto va a ser mi novia! ¡Que no ven niños! ¡Que no ven niños Agapito! ¡Pues ya está! ¡Ya están todas las novias elegidas! ¡Venga! ¡Aquí tenemos unos dispensers! ¡En los que van a hacer que elijamos los equipos! ¡Así que quién quieres hacer primero! ¡Yo solo veo uno! ¿Qué es eso? ¡Pues ya hay un dispenser con lanas dentro! ¡Ah vale! ¡Y van a hacer los dos equipos! ¡Dale al botón! ¡Venga! ¡Ahí es donde se mete la comida! ¿No? ¡¿Qué? ¡Eeeeh! ¡Jajaja! ¡Es el monstruo! ¡Venga! ¡Madre mía! ¡Me tienes asustado! ¡Pero de lo pesado que eres! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Tú primero! ¡Lo doy yo! ¡Lo doy yo! ¡Verdes! ¡Vale! ¡Ara! ¡Montongo! ¡Dale! 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 ¡Rojo! ¡Vale! ¡Espera! ¡Espera un momento! ¡Yo quiero ir con Timba! ¡Así que elige el rojo! ¡Vale! ¡Esto se toca con la magia de la edición! ¡Vamos! ¡Mira! ¡No! ¡Vamos a Capito! ¡Voy contigo! ¡Uh! ¡No! ¡Camión para el Real! ¡No! 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 O sea… ¿Me quitas a mi pareja? ¡Eh! ¡Eh! ¡Yo quería ir con Timba! ¡Ja! 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 ¡Bueno! ¡Vale! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! Otro día será. Ahora, chicos, tenéis que coger los cristalitos estos de aquí y coger a vuestras novias para poner las novias. ¿Qué os parece? ¡Genial! No sé qué has dicho, pero me gusta mucho la idea. ¡Tormí! 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 Bueno, chicos, ya tenemos los cristales. ¡Oh! Ahora cada uno va a ir a uno de los lados, ¿vale? Del muro. Y tenemos que esconder a nuestras novias. Una vez escondidas, tendremos cinco minutos por equipo para encontrar a las novias del equipo rival. ¿Qué os parece? ¡Me parece estupendo! ¡Para Capito! ¿Quieres que seamos el Timba? ¡Timba! ¡Ja! Mira, pues Timba hasta luego. Ni de Blas. Venga, pues tenemos dos minutos para esconder a las novias. En tres, dos... ¿Pero no has dicho cinco? No, para encontrar las cinco. Para esconder las dos. Ah, pero entonces me sobró un minuto para comerte. Agapita, tú para allá. ¡Vamos! 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 Pues hay que esconder a tu novia tres veces. Pero tu novia, pero no habías traído a tu prima. Hay hay una, hay una, ¿vale? A mí tengo tres novias diferentes. Si quieres las traigo. ¿Qué te parece esa? ¿Qué te parece esa, eh? Está bien, eh. Venga, vamos. ¡Uy! ¡Está lloviendo! ¡Vamos a cantar a los dioses! ¡Venga, va! Una, dos y... ¡Uy! ¡Laja! 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 ¡Venga, venga, venga! Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Vale, mondongo, la tuya. ¿Dónde me vas a esconder la tuya? A ver... ¡Oh! ¡Aquí, aquí, ahí, ahí! ¡Pole, pole, pole, pole! ¡Sí! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Aquí, en el, en el corral... ¡Ay no, en el corral no! En el corral no, en el corral no. Capito, ¿cuántas llevas tú? ¡Tres! ¡En el corral no! ¡Tres! ¡Hala, mira! ¡Esto está lleno de sangre! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¿Dónde estamos, mondongo? ¡Es un mundo difícil, eh! ¡Evita intensa! ¡Evita intensa! ¡Evita intensa! ¡Y poco el agua se en el atendimento! ¡Ay, ay, perfecta, 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 perfecta! ¡Mira qué bonita! ¡Ay, Dios, cariño! Están tontos perdidos estos dos, eh. ¡Evita intensa! ¡Ah! ¡Estáis en una pizzería! ¡Oh! ¡Como lo sabes! Madre mía, no se ha encontrado. ¡Taca al lado a la primera, el tío! ¡Ponme una tarta de queso con tomate! ¡Corremondongo, corre! ¡He puesto a tres primas! ¡Has puesto a tres primas! ¡Has puesto a tres primas! Ahora, el vídeo se va a tener que llamar Esconde a tu novia y a la prima de Timba. ¡Ay, ay, ay! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¿What? ¿A la prima escoja de Timba? ¿Dónde está? ¿Has desaparecido? Ahora, ya. Vale, pues, tiempo. Volvemos al centro. Volvemos al centro. ¡Vamos! Bueno, chicos. Una vez ya escondidas a las novias Tenemos 3 minutos, o sea, 5 minutos, para encontrarlas. ¿Qué os parece? Te he hecho una pelea a Pokémon ¡No me gua paíz! ¡Tengo miedo! Priva la caja, te elijo a ti. Just meía. Está haciendo ataque a descanso. ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, voy a ver si que hace el Pokémon. ¡No будет! ¡Acaja mi vida! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bieeen! Ya llega! . Tranquilo, tranquilo. Corre, corre ¿Qué? Vete aquí a la pizzeria A la pizzeria, a la pizzeria A la pizzeria Es un mundo difícil Por donde se entra Por la puerta Por donde se va a entrar Eh, hay una flecha Hay una flecha Corre, corre, corre Corre, corre No sigues la flecha Que mentira, que es de mentira No pasar, mi novia no está aquí ¿Ves? No está ahí la novia de Agapito Que pone que no está, habrá que buscar en otro sitio Que no, tú pasa que Agapito es muy tonto Ven No haces caso a la flecha Aquí no está la novia de Agapito Ven, corre, ven, que aquí hay un cartel Ahí no está la novia de Agapito Te estaba diciendo Deja de buscar Jaja, no sé qué buscas, si no tengo novia Mira que esa Eh, está aquí, dos novias Son dos Mis novias Herminia Clavera Mirad Lo siento, tenía que hacerlo Por fin Mondongo ha salido del armario Mondongo, mira Jaja Jaja Oh, vaya, mis tres novias ¿Cómo lo habéis hecho tan rápido? Pero por qué haces con la junta, tonto Que va a ser muy fácil para ellos Pero que se hagan amigas, que luego estén solas Vale, tenemos las tres novias Espera, espera, Rius, un segundo ¿Qué? No vaya a ser que esté por aquí la de Timba Es verdad, Mondongo, Mondongo, poder estar por aquí Poder estar por aquí, corre, pasa, pasa, pasa Aquí, mira Aquí está la novia, es una calavera Jaja Eh, miradla Mi prima La coja Que raro que estuviera en una cama Madre mía, el Timba, que malo Que abra en esta camita Oh, 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 oh Una señorita Vale, vale 30 segundos ¿Qué vais a hacer con mi prima? ¡Asquerosos! 30 segundos 30 segundos 30 segundos Corre, corre, corre Busca otra cama Yo es que soy como... Como los que tienen... En esta casa, en esta casa En esta Arriba En esa casa está frío Está frío Frío Os voy a decir La última prima no está dentro de una casa ¿En serio? No Está dentro del granero No ¿Dónde está la prima? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé ¡Está aquí! ¡Le ha pillado! ¡A un minuto! ¡A un segundo! ¡A un segundo! ¡Sí! ¡Lo he encontrado! ¡Volvo! ¡Hala! Os toca a nosotros, Agapito Os toca encontrar, Agapito Venga, pues El tiempo... Para que te tranquilices un rato Se lanzan mutuamente mocos, tío Que asco, ¿verdad? Sí Pues toma ¡Ataque! ¡Mucosidad! ¡Corre, Chimba! ¡Corre, Chimba! ¡Corre! ¡Corre, Chimba! ¡Venga, voy a empezar a buscar! ¡Venga, ya! ¡Vamos, Chimba! 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 ¡Hielo frío! ¡Hielo frío! ¡No lo sabíais! ¡Halos Minino! ¡Otro Pikachu! ¡Tengo las tres Newsas! ¡Las tengo las tres! ¡Papi! ¡Yo tengo un moco! ¡Fío! Oye, es que es muy grande vuestro pueblo Si, es verdad, el vuestro era grande, era pequeñisimo Era muy pequeñisimo ¡Ajá! ¿Dónde está Gapito? ¿Dónde está Gapito? Detrás de la iglesia ¡Vamos Gapito, vamos! ¡Vamos Gapito! ¡Aquí, aquí! No hay, ahí no hay nada Que si que hay algo que he visto un moco ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Que no hay ningún moco! ¡Espentaculitos! Un charita, estoy completando ahora, ¿por qué? Solo les queda uno ¿Y cuántos minutos? Eh, os queda un minuto ¡Aquí no! ¡Aquí no, vamos! 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 ¡Tiempo! ¡Han perdido! ¡Aquí no! Bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis, dejad un pedazo de like, suscribiros Nos vemos en el siguiente vídeo Pasad un pedazo de mis compañeros que está en la descripción Y ¡Chao, chao! ¡Bacalo! ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Aquí no, vamos!